En noticias del fútbol guatemalteco, los rojos del municipal continúan su preparación de cara al inicio del torneo apertura, el cual se viene realizando en canchas alternas entre el Greenfield, el Trébol y San José Pinula. Los Escarlatas no trabajaron esta semana con sus seleccionados, quienes retornan hasta el jueves luego del trabajo con microciclos de selección guatemalteca. Además, Maximiliano Cayorda y Diego de Sousa, juntos a Otmar López, son parte de los nuevos refuerzos para esta nueva temporada. La Selección Nacional Sub-20 de fútbol ya se encuentra en El Salvador, donde este jueves debuta frente a Costa Rica a las 2 de la tarde en el clasificatorio premundial de su categoría. Los chapines entrenaron por la tarde y este miércoles está programado que visiten el Estadio Cuscatlán, donde será el partido, aunque no se les permitirá el reconocimiento de la misma. La Selección Nacional de Judo tuvo una destacada participación en el pasado torneo Norseca Sub-18 y Sub-19, el cual se realizó en El Salvador. En total, los chapines cosecharon 5 medallas, una de oro con Brandon Castillo en la categoría Sub-18, 66 kilogramos, mientras la plata fue para David Méndez en los 60 kilogramos, misma categoría. Los tres bronces lo alcanzaron con Carla Lorenzana, Jennifer Ortiz y Lester Ábalos en la categoría Sub-21 y divisiones 57, 70 y 90 kilogramos, respectivamente. La Selección Nacional de Femeninas Sub-20 de Volleyball finalizó en el sexto puesto del torneo continental, el cual se realizó en nuestro país y que fue ganado de forma invicta por los Estados Unidos, quien junto a Cuba lograron los dos únicos boletos para el Mundial de 2015 de la Federación Internacional de Volleyball. Juego de las Estrellas, ahora el ganador del Juego de las Estrellas es el que tiene ventaja de cancha en la Serie Mundial y así arrancaba la Liga Americana. Segundo bateador, Mike Trout, que iba a jugar como jardinero izquierdo porque tenían en el jardín central a Dan Jones. Palo largo al derecho. Y ahí estaba Derek Jeter en su temporada número 20, arrancó en 1995 con los Yankees y en este 2014 se está retirando el Capitán Yankee, anotando la primera carrera del partido. Capitán, América. Y después Miguel Cabrera con corredor en tercera, cuadrangular por el jardín izquierdo contra Adam Wainwright, 3 a 0. Ganaba la Liga Americana, Chris Sale lanzando para la Americana. Jonathan Rookroy con ese batazo por el jardín derecho. Y Flash Gordon corriendo. Sí, Gordon, pero sí es Flash Gordon porque corre rapidísimo el hijo de Tom Gordon, que por cierto a Gelsi le decían Flash. 3 a 3 el partido y después doblete por el jardín izquierdo, batazo de Mike Trout, se le pasaba a Ramis Ramírez. Anotaba a Bob Norris, 4 a 3 la Americana. El tiro al plato de Carlos Gómez, pero no anotaba a Alexei Ramírez y lo iba a hacer después de ese batazo de José Altrúbe. Fly de sacrificio, 5 a 3, carrera empujada. La Liga Americana tomaba ventaja irremontable y nos vamos a la novena entrada. Glenn Perkins, el lanzador de los ministros de Minnesota, lanzando el roletazo por segunda. Terminaba el encuentro, victoria de la Liga Americana. Así que el ganador de la Liga Americana tendrá ventaja para la Serie Mundial. El nuevo circuito, 44 victorias a 39. Todavía ganando la Nacional. Vamos a la cultura y a los espectáculos. La banda marcial del Colegio San Sebastián, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, ofrecerá un extraordinario concierto en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Este se llevará a cabo el domingo 27 de julio. Veamos. Gracias por acompañarnos en este espacio de Noticiero Guatevisión. Siempre el acercamiento con la gente joven nos permite conocer más acerca de los proyectos tan importantes que tienen y por supuesto de una presentación extraordinaria que compartirán con el público guatemalteco. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Hablar de la banda como Patrimonio Cultural de la Nación es una responsabilidad. Hablemos acerca de esto. La verdad para nosotros es un gran peso ser Patrimonio Cultural. La verdad eso requiere tener valores, valores morales ante toda la gente, en cada presentación más que todo. Es complicado, pero nada es imposible. Gracias a Dios fundamos con gente joven, llena de valores que el colegio nos ha inculcado. Importante es mencionar acerca del repertorio que ustedes manejan para presentarle al público guatemalteco. Hablemos acerca de ese repertorio, cómo lo eligen y quién está encargado de hacerlo. El repertorio se encarga del maestro Uribe, que es el maestro director y el alumno director. La verdad es que el repertorio lo elegimos depende de la actividad. Si vamos a... ¿En este caso? En este caso se cuenta con tres partes. La parte académica, la parte contemporánea y un show que nosotros hacemos de música popular que se llama Sesto. La parte académica, la parte académica, la parte académica, la parte académica, la parte mireira. La parte académica, la parte académica, la parte académica, las parte explored han cumplido en el pueblo. Las vertiguas sobre todo el Cloviso duro, cuando se Hall録 dice la parte de los consolees independientes para poder salvar el yapıyor. La parte académica es exenta la parte académica. Muy bien, ¿cuáles han sido las mayores presentaciones que han tenido ustedes a nivel internacional que los ha marcado, no solamente con la experiencia del mismo colegio, sino que a través de su vida? La verdad, una de las más importantes es la ida a Hollywood, para el desfile de ella. También se ha tenido viajes dentro de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, a varios concursos. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de viajar, solo hemos viajado afuera del país, pero gracias a Dios, todo bien, todo se ha inculcado bien. Hablemos acerca de las características del concierto y dónde lo van a presentar. El concierto se va a realizar en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, el día domingo 27 de julio. Es a partir de las 4 de la tarde, es un evento para todo pueblo. ¿Qué experiencia le puedes compartir al público guatemalteco acerca de integrar la banda marcial del Colegio San Sebastián? Pues una gran alegría, me gusta tocar el clarinete y estar con mis hermanos. ¡Qué bonito! Háblame de ese mensaje importante que le quisieras transmitir a todos los jóvenes y a los niños guatemaltecos. Pues... la paz es algo bueno, todos lo deberían de practicar. Créditos aparecen en este momento en pantalla para que usted se pueda dar la cita. Estará enterado del movimiento cultural y artístico que se genera en esta bella tierra de la eterna primavera. Jorge Hernández, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien, que estén bien chicos. Y gracias. Y antes de finalizar, conocemos un avance con nuestros compañeros del programa Sin Reservas. María René Barilla ya está preparada con un adelanto de lo que veremos esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, William? Sí, ya estamos preparando otra emisión de Sin Reservas. Vamos a hablar de ciertos accidentes veares que se produjeron en nuestra Guatemala. Uno, el susto que se llevaron niños que salieron de sus casas desde muy tempranito, cuando se vuelca un bus escolar. Resultan heridos, pero no de gravedad. Aparte, un motorista también, haciéndolo bueno por los peatones, pierde la vida y las autoridades están investigando este y también otro crimen de femicidio que ocurre en San Pedro, hayan pocos detalles de esto, pero también nos esperamos con historias, historias que nos inspiran, como una niñita que vive en Misco, cuyas piernas, bueno, le han fallado desde que es pequeñita y necesita utilizar prótesis. Estas le han quedado ya muy cortas por su largo y rápido crecimiento, pero ahora una organización y los buenos chapines se unen para poder darle una segunda oportunidad a caminar. Con esto y mucho más nos esperamos esta noche en Sin Reservas. Esperamos que nos puedan acompañar. Claro que sí, María René, estaremos pendientes entonces. Sin Reservas, en Noticiero Guatevisión también las emisiones de las 6 y 9 de la noche. Gracias por todo, gracias por su sintonía. Continuamos ahora con la programación de Canal Guatevisión. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.